Empezamos abril y seguimos con cuestiones muy peculiares. Tres noticias de las que destaco, que se ocurrieron la semana pasada, que laceran, que motivan, que duelen, que dan vergüenza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que ver con la profesión que ejerzo, y sobre todo con algo que no ha sido pleno. No hay una limpia, una eficiente, subrayo eficiente, administración de justicia. Pero sobre todo porque hay gente que aprovecha como somos aprovechados para muchas cuestiones que no deberían de ser. Así como en Coahuila, un partido que se llama Joven, ahora postula a un viejo, digo a un viejo no de mañas, sino viejo de edad, que creo que se apellida Moreira, y que lo pone como diputado pluruminal número uno. Qué curioso, ¿verdad? Qué extraño que sea el diputado número uno, como lo fue Fernando, también por acá, que fue el diputado pluruminal número uno, para que Adrede pueda resultar en un momento determinado elegido. Esas no son elecciones, son trampas, son aprovechamientos, son formas de utilizar la ley. Y en esas formas de utilizar la ley, el Congreso tiene por ahí alguna ley que indica que su recinto es inviolable. Pero ahora ya no resulta ser inviolable, resulta ser una guarida. A algún otro partido, si no más recuerdo, el partido de la Revolución Democrática, alguna ocasión se sabe que hubo un encajolamiento, creo que así se dice, porque llegó un diputado que no tenía fuero encajuelado. Entró al Congreso y hasta que obtuvo ser diputado, que protestó guardar la Constitución, se dejó de desencajuelar y salió con fuero. Mira nomás qué chiste tampanzón diría cualquier otro. En la misma circunstancia, acaba de pasar otra vez, ahora el Partido Revolucionario Institucional, algún diputado suplente que no había tenido todavía el fuero, le escamotearon la cuestión de la toma de protesta, pero al final de cuentas le guardaron un rato para que después llegara el papelito salvífico del amparo, mejor dicho, de la suspensión del acto de su detención, tenía orden de aprehensión. ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué el Congreso no expulsó en un momento determinado a esta persona del partido que fuera? Bueno, no podemos saber por qué, pero al final de cuentas la guarida que significa el lugar secreto, el lugar impenetrable por la autoridad judicial, resulta ser una burla. Y el otro caso, que también la acera en muchos sentidos, pero en muchísimos sentidos, es el que sucede con un juez, que habla de lascivia, que habla de que ciertas actitudes no pueden ser lascivicas, si es que pronuncié bien. Y en un momento determinado otorga el amparo, aun cuando Carbonell dijo, bueno, una cosa es otorgar el amparo, otra cosa es dar la absolución. Bueno, sea lo que sea, lo cierto es que se otorga un amparo, y como consecuencia, viene una invasión en los medios de injurias, de denostaciones, de gritos, de salivazos, de todas las cosas en contra del señor juez, y como consecuencia de ello, él renuncia o se le suspende. ¿Por qué? Por aquellas circunstancias. Qué lástima que el amparo se me luce en esas circunstancias. Qué lástima que haya, quizás jueces, que no deban merecer ese alto nombramiento. Qué lástima que se utilice esto, y que se rompa más todavía la credibilidad de la administración de justicia. Eso me parece también sumamente grave. Y el último caso, que no deja de ser también interesante, en algún sentido interesante, es el que se refiere al señor procurador, pero que le voy a quitar lo del señor del estado de Tepic, que entre en Estados Unidos y lo detienen. ¿Por qué lo detienen? Pues porque tenía vínculos, se dice, con la delincuencia organizada. Presunción de inocencia tan grande aquí, que el gobernador dijo que casi hasta metería las manos al fuego por él antes. Ahora ya no, por supuesto. Ahora lo va a dejar con su problema. ¿Dónde está la eficiencia en la investigación? ¿Por qué en los Estados Unidos sí encuentran que esta persona es presunto responsable? ¿Por qué allá sí se le considera que cometió delitos y aquí no se sabe nada, o no hay investigación? Esto significa un fracaso. Seguimos sin criminalística, sin criminología, sin policía científica y sin ganas de saber la verdad. Lástima.